ecuación cuadrática incompleta de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0 tenemos menos 4x al cuadrado más 7x igual a 0 cuando tenemos esta clase de ecuaciones cuadráticas incompletas vamos a tener dos soluciones una x igual a 0 o x igual a menos b sobre a vamos a aplicar esta definición entonces tenemos que el valor de a para esta ecuación a es el coeficiente de la x al cuadrado entonces a vale menos 4 y la b es el coeficiente de la x entonces b en este caso vale 7 tenemos que una solución es x igual a 0 o la otra solución x igual a menos b ¿cuánto vale b en este caso? vale 7 y esto dividido entre a ¿a cuánto vale? menos 4 entonces x sería igual a menos b entre menos más entonces nos quedaría 7 cuartos es decir que las dos soluciones o las dos raíces de esta ecuación cuadrática es x igual a 0 o x igual a 7 cuartos y hemos resuelto una ecuación cuadrática incompleta mi nombre es andrés valdez y les deseo un excelente día y que dios los bendiga recuerden que si les gustan nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal de youtube o seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida nos vemos en una próxima clase gracias gracias Gracias.